Estamos esperando que el gobierno nos convoque urgentemente a paritarias, entre otros temas también se trataron el plan de lucha, y a partir del 18 de febrero nos van a ver en la calle, hasta que nos den respuesta de una sola vez por todas. Vamos a visibilizar por sobre todo la lucha, se van a hacer confecciones de afiches, se van a repartir volantes, el tema es de que la situación ya está cada vez más angustiante, no puede ser de que el proceso inflacionario siga corriendo, este gobierno no hace nada para frenarlo, sino que todo por el contrario, cada vez suben más las cosas, pero los salarios siguen siendo magros. Invitamos también al resto de los sindicatos estatales para que también se adhieran a esta lucha, ya que lo que los gremios docentes consigamos, va a repercutir también en el salario de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!